50 millones de años antes de aparecer el primer ser humano en la Tierra ya había ballenas surcando los océanos. Las ballenas figuran entre los animales más grandes, simpáticos, antiguos e inteligentes que existen. Las ballenas, delfines y marsopas pertenecen al grupo de los cetáceos. Son mamíferos, pero a diferencia de las focas carecen de pelo. Bajo la piel tienen una gruesa capa de grasa que las mantienen calientes, los cetáceos se dividen en dos grupos. Odontocetos con dientes que incluye al delfín, la marsopa, la horca y cachalote. Y misticetos con láminas o barbas en vez de dientes con las que filtran del agua el plantón, el krill y los pececillos de los que se alimentan. Entre ellas son la ballena flanca austral, ballena gris, ballena jorrobada, y la ballena azul entre otras. Puesto a que todos los cetáceos son de respiración pulmonar, tienen que salir a la superficie periódicamente. Nadan moviendo la cola arriba y abajo. Los peces la mueven en sentido horizontal. Los cazadores se han dedicado a matar ballenas indiscriminadamente hasta hace poco. Hoy hay de 9 a 8 especies en peligro de extinción. Está prohibido cazarlas y se espera que con el tiempo aumente el número de ejemplares. Un gran ejemplo son las ballenas jorobadas megapteranova y angriale, que aumentaron su población y actualmente hay 80.000 ejemplares. Distribución de los cetáceos. Todas las ballenas y casi todos los delfines viven en el mar, 5 especies de delfines viven en ríos. Las orcas viven en todos los océanos, y la ballena jorrobada también excepto los mares polares. El narval y la beluga solo viven en la región ártica. Los cetáceos emiten sonidos de todas las clases chillidos, gruñidos, aullidos, gemidos, etc. Que pueden oírse bajo el agua a muchos kilómetros de distancia. Cada cachalote macho emite una melodía propia que dura alrededor de 30 minutos y que repite continuamente. Y los delfines suelen hablar entre sí cuando comen y juegan juntos. Ecolocalización. Los delfines son capaces de detectar la cercanía de objetos y animales mediante la vista y el oído, pero también gracias a una especie de radar que tienen en la frente y que se llama melón. Es un órgano especial que emite un ruido. Las ondas sonoras rebotan en los objetos y el delfín sabe así qué tamaño tienen y a qué distancia están. En caso de peligro, el delfín avisa a los demás delfines. Baradura. Las ballenas nadan a veces cerca de la costa y se quedan baradas o encalladas. Con poca agua no tardan en asfixiarse bajo su propio peso. Los espiráculos. Cuando los cetáceos emergen a la superficie, expulsan un chorro de aire caliente y húmedo por el espiráculo fosa nasal. Al entrar en contacto con el aire frío del océano, la humedad se condensa al igual que el bajo que echamos por la boca en invierno y parece un chorro de agua. Reproducción. Al igual que los demás mamíferos, los cetáceos se reproducen mediante la unión sexual del macho y la hembra. La hembra suele dar a luz en aguas cálidas porque las crías nacen con poca grasa en la piel. Casi todos los cetáceos grandes tienen una sola cría al año. Leche materna. El cetáceo recién nacido tiene que aprender a respirar en la superficie a los pocos minutos de nacer, de lo contrario se ahoga. Además debe sumergirse para mamar. La cría aprende a respirar aire quedándose en la superficie junto a su madre. La cría contiene la respiración y se sumerge para mamar. El ballenato mama la leche de los pezones que la madre tiene en la parte inferior. Ballena flanca austral. La ballena flanca austral eubalaena australis es una especie de cetáceo misticeto de la familia balaenidae propia del hemisferio sur. También es un monumento natural y nacional en mi país argentina. Los machos miden alrededor de 14 a 15 metros de longitud, en cuanto la hembra a 16 metros. Y pesando 40 toneladas. Se reproducen en invierno en aguas cálidas. En verano, se alimentan en aguas frías. La ballena flanca austral tiene el cuerpo rechoncho y moteado, y el color de su piel suele ser negro o pardo oscuro y no posee aleta dorsal. Callosidades están en los mismos lugares de la cara donde los humanos tienen bigotes, barba y cejas. Están cubiertas por pequeños crustáceos conocidos como siamidos o piojos de ballena, que son los que le otorga el color blanco. La caza indiscriminada de estos ejemplares la puso en peligro de extinción. Desde el siglo XIX, su población original se redujo hasta en un 90%. En la actualidad existen aproximadamente 8000 ejemplares. Solo tienen una cría cada 3 años, promedio que perjudica su protección, que en la actualidad contabiliza solo 3000 individuos, de los cuales el 20% han sido registrados en jurisdicción de Argentina. Delfín Mular, conocido también como Delfín Nariz de Botella Turcio Pstruncatus, son los delfines que solemos ver en los zoológicos o acuarios. Tiene 88 dientes en forma de cono, muy afilados. El Delfín Nariz de Botella Adulto, mide entre 2 a 4 metros. Su piel es lisa y resbaladiza, de color gris o plateado, al brillar con el sol confunde a sus depredadores. Las comisuras curvas de la boca de este Delfín le hacen lucir siempre una aparente sonrisa. Viven en grupos y se alimenta sobre todo de peces que viven en el fondo marino, y su eficaz sistema de ecolocalización emite hasta 1000 clica por segundo. Es fácil de adiestrar, y por ello es el Delfín más popular en zoológicos y grandes acuarios. Se dejan enseñar y les gusta estar con los seres humanos. Están entre las especies más inteligentes que habitan el planeta, y se encuentran relativamente cerca de las costas en mares cálidos y templados. También conocemos a este Delfín por encarnar al famoso e inolvidable flipper. Beluga. Las belugas, Delfinacterus leucas, o ballenas blancas, son ejemplares que habitan los mares del Ártico y el norte del Océano Atlántico. Viven en pequeños grupos y se comunican entre ellas con un elaborado lenguaje de silbidos, chasquidos y mugidos. Los osos polares acechan a las belugas que quedan atrapadas por el hielo, pero las belugas pueden utilizar su característico color blanco para camuflarse entre los casquetes polares para evitar a los depredadores. En invierno, las manadas de belugas migran hacia el sur. Los ballenatos son de color gris al nacer o incluso marrones y solo se vuelven blancos a medida que alcanzan la madurez sexual alrededor de los 5 años de edad. La beluga mide 4 a 6 metros de longitud, carece de aleta dorsal y tiene una masa sobre su cabeza que alberga un órgano que el Delfín no posee. La beluga es el único cetáceo odontoceto miembro de la familia monodóntida junto con el narval. Narval. El narval, monodón monoceros, es pariente de la beluga. Y junto con aquel ejemplar, integran la familia de monodóntidos, cetáceos odontocetos que habitan el Ártico. Lo que parece un cuerno, es en realidad un colmillo largo. Solo tiene dos dientes. Pero, en los machos uno retorcido y espiralado, alcanza entre 1,5 y 3 metros de largo. Lo que sirve en las peleas, probablemente lo utilizan para impresionar a las hembras y para luchar entre ellos en la época de celo. Algunas hembras tienen colmillo semejante, pero más corto. Comen peces grandes y calamares. Y a su vez, ellos son alimento de orcas y osos polares. Pueden sumergirse hasta 1.800 metros bajo la superficie. Ballena gris. La ballena gris Scricius robusto, mide 13 metros de largo y pesa 30.000 kilogramos. Esta ballena tiene la cabeza angosta, triangular que desciende y se curva entre los orificios nasales y el morro. Parches de piojos de ballena y percebes que se encuentra normalmente en la cabeza y cuerpo. La supuestamente aleta dorsal, es en realidad una joroba baja, y aquellos bultos visibles con forma de nudillos entre la jiva dorsal y los glóbulos caudales varía entre individuos. Su piel es gris oscuro y cubierta con manchas de color claro, y parches de piojos de ballena y percebes de color blanco amarillo. La ballena gris estuvo a punto de extinguirse por la cacería indiscriminada a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Para ayudar a la recuperación de la especie, México protegió sus áreas de reproducción en Baja California Sur. Durante su ciclo migratorio es posible observarlas desde la costa del Pacífico en prácticamente toda América del Norte. Marsopa común, la marsopa común focoena focoena, son focenidos o focoenidae, miembro de la familia de cetáceos o dontocetos que incluye las marsopas. Y se caracterizan por ser de tamaño pequeño de hasta más de un metro y medio de longitud, presenta cabeza pequeña y redondeada. Y no tienen hocico o morro. Las marsopas comen peces, como arenques y caballas, bucean hasta 6 minutos cuando persiguen una presa, a la que encuentran por ecolocación. Antes de aparearse, la pareja ejecuta un largo ritual de cortejo, acariciándose el uno del otro mientras nadan juntos. Las crías nacen tras 10 a 11 semanas de gestación. Cuando amamanta a su cría, la madre yace de lado en la superficie, para que el pequeño pueda respirar. Las marsopas no presenta conducto acrobáticas como otras especies de cetáceos. Generalmente salen a respirar de manera suave, exponiendo solo la aleta dorsal y una pequeña parte del dorsal. Orca La orca Orcinus orca, mejor conocido como ballena, asesina un apodo que según las historias de los balleneros españoles le dieron a este animal marino, al ver como atacaba y asesinaba a grandes cetáceos. A pesar de aquel apodo que confunde. La orca no tiene ninguna relación con la familia de las ballenas, ya que en realidad pertenece a la familia del finidae. Un ejemplar macho puede medir hasta 9 metros, y el peso de una orca adulta está entre 900 y 4000 kilogramos. Igual al peso de 53 hombres de 75 kilogramos. Este maravilloso animal se caracteriza por tener el cuerpo de color negro, una mancha blanca detrás de cada ojo. Mentón y tórax blancos. Mancha blanca en los flancos, claramente demarcada. Aletas pectorales en forma de pala, y la aleta caudal negra y blanca en la parte inferior. Aleta dorsal de hasta 1,80 metros, y una mancha gris detrás de ella. La orca es la mayor de la familia de los delfines, es un temible cazador que come peces, calamares, focas, aves marinas, tortugas, rayas, tiburones, tingüinos e incluso otros cetáceos. Es capaz de llegar hasta la arena de una playa como por ejemplo. Cazando lobos marinos en la Patagonia Argentina, o de romper los témpanos de hielo para cazar rocas. Las orcas son monumentales delfines gregarios que habitan en todos los océanos del planeta, viven y cazan en grupos familiares de hasta 40 individuos. La orca, está entre los animales marinos más populares en las atracciones y parques acuáticos del mundo. Y entre ellos son, Shamu, la orca original 1965 a 1971. Tilikum 1981 a 2017. Y al inolvidable Keiko 1976 a 2003. Sin olvidar Xamenc, que actualmente sigue en cautiverio en el mundo marino en Argentina, y muchos y a mí incluyendo, piden por su liberación. Sin olvidar mi anime favorito, Tiko y sus amigos. Cachalote, Ciseter Macrocephalus. Es el mayor mamífero que nada a mayor profundidad, ya que es capaz de sumergirse hasta un kilómetro conteniendo la respiración durante una hora. Con sus 16 metros de longitud y 14 toneladas incluyendo ejemplares mayores de 20 metros, es el mayor de los cetáceos o lontocetos, y tiene unos dientes enormes, de unos 25 centímetros cada uno. 20 dientes en cada una de las dos hileras de la mandíbula inferior. Se alimenta de peces que encuentra cerca del fondo del mar. También come rayas, pulpos, tiburones pequeños, y especialmente calamares ya sean grandes o medianos. Son muchísimos los cachalotes que se han exterminado para aprovechar su grasa, su carne y la sustancia aceitosa espermaceto, que tienen en la frente. En la actualidad quedan 360 mil cachalotes en todo el mundo. El cachalote tiene el cerebro más grande de todas las criaturas, y pesa más de 9 kilos. Ballena azul. La ballena azul, Balenoptera musculus, también conocida como Rorqual azul, es hasta el día de hoy. El animal más grande del mundo, y supuestamente mucho más grande que cualquier dinosaurio que haya pisado la tierra. Puede pesar 120 a 173 toneladas y medir de 27 a 30 metros de longitud. Este gigante se alimenta de ingentes cantidades de krill, unas gambas minúsculas propias de los mares fríos, y de las que puede consumir 4 toneladas al día. Tiene la cabeza ancha y aplanada, con forma de ur cuando se ve desde arriba. Los pliegues ventrales cuentan con 68 surcos que se expanden desde su mandíbula hasta su ombligo. La piel de la ballena azul no cuenta con hendiduras, lo que le posibilita estar libres de parásitos. La cola utilizada para impulsar al espécimen con gran facilidad, además de ser usada como arma contra los depredadores. La cría de ballena azul pesa al nacer 3 toneladas y mide 8 metros de longitud. El ballena toma mala leche materna durante unos 7 meses. A partir de entonces puede empezar a emplear las barbas que tiene en la boca. Está en peligro de extinción, pues actualmente quedan solo algunos 10 a 25 mil ejemplares en todo el mundo. Las ballenas caminantes. Las ballenas son quizás el grupo más notable que regresó al mar, y su viaje evolutivo ahora se comprende bastante bien debido a una variedad de fósiles que se encuentran principalmente en Pakistán. Los animales representados como perros o liebres no están a escala y no representan una línea directa de descendencia, sino modelos plausibles de cómo ocurrió esta asombrosa transición. Indoeus. Un gulado omnívoro con pares de dedos, animal parecido a un ciervo. Tenían adaptaciones a la vida acuática. Sus huesos eran similares a los huesos del hipopótamo moderno y ayudaron a reducir la flotabilidad para permanecer más tiempo bajo el agua. Paquicetus. Cetáceo ondulado anfibio con pares de dos de la familia Paquicetidae, que fue endémico de Pakistán durante el océano. Era un animal parecido a un lobo, y alrededor del agua donde comía peces y pequeños animales. Ambulocetus. Cetáceo anfibio tempranos de la formación kuldana en Pakistán, aproximadamente durante el océano temprano. Dorudón. Dorudón es un género de ballenas antiguas basilosáurigas extintas que vivían junto a Basilosaurus. Durante el eoceno. Cetoterium. Los cetoterios evolucionaron durante la época del oligoceno. Se dividen en dos subgrupos, incluido el cetoterio, que comparten algunas características de los Balanopteridae y Stritzdiidae. Bueno amigos y amigas, espero les haya gustado el vídeo. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.